Yo me sinceramente Creí que nuestro amor Era pa' toda la vida Toda la vida Me equivoqué de ti Jamás pensé que tú Me fueras a engañar Mi vida Olvidarte será difícil Después de amarte tanto Fallaste, corazón Fallaste, corazón Sabías que te quería Y aún fuiste capaz De destrozarme el alma Fallaste, corazón ¿En dónde está aquel amor? Me mejoraste, corazón Me quedo solo Sin tu amor Con una herida ¿En dónde está aquel amor? Me juraste, corazón Me quedo solo Siento amor Con una herida ¿En dónde está aquel amor? ¡Oh! ¡Oh! ¿En dónde está aquel amor? Que me juraste, corazón Me quedo solo Sin tu amor Con una herida ¿En dónde está aquel amor? ¿En dónde está aquel amor? ¿En qué curaste, corazón? Me quedo solo Sin tu amor Me quedo solo Con una herida Me quedo solo Sin tu amor Con una herida ¿En dónde está aquel amor? ¿En dónde está que es aquel amor? ¿ Nadie está aquel amor? Gracias.